El batazo hacia el rightfield, la bola arriba, arriba Y... ¡Lejos! Y los leones del Caracas han dejado en el terreno a los tiburones de la Guaira Y consiguen el título ¡Leones del Caracas consigue el campeonato y el ansiado título 21! Trece años pasaron desde el último campeonato del equipo capitalino Una temporada soñada para jugadores, para los directivos y para los fanáticos Prácticamente dominaron el campeonato de principio a fin Fueron los mejores en la eliminatoria, los mejores en el round robin Y ahora consiguen el título en este peleado sexto juego de la final ¡Leones del Caracas, campeones de la temporada 2022-2023! ¡Tiburones de la Guaira, un aguerrido equipo, una gran campaña! Y son derrotados en esta final por los leones del Caracas Que serán los representantes de Venezuela ¡Vamos! 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 ¡Gracias!